Entonces yo creo que hay muchas cosas que conservamos en este basecito que se llama Lo que no pudo ser. Si lo que no pudo ser ya no será jamás, pues ha pasado el tiempo y se llevó con él el tiempo de soñar y se llevó los sueños el sueño de triunfar, el sueño de alcanzar por una vez la gloria pero no pudo ser, ya no quiso entrar para quedarse aquí. Dormida en el ayer se quedó la niñez oyendo que el abuelo que solía contar historias donde al fin siempre triunfaba el bueno. Al bueno me jugué, cuéntome comillo y tengo entre los dientes el sabor a soledad, a bronca, a decepción y sin saber quién soy. Recuerdo cuántas ilusiones bajo de mi almohada yo supe guardar volaba con el paso corto del recién nacido que no sabía andar y yo reventé los zapatos recién estrenados buscando un lugar donde cobijar mis sueños o tal vez la vida poder alquilar. Ya sé que no seré el deportista que jugaba en primera tampoco aquel doctor que mi madre soñó camino de la escuela jamás me aclamarán, jamás me aplaudirán por alcanzar el triunfo si cuando me tocó patear me equivoqué y me quedé sin gol. Pero a veces envuelven desde lejos la voz del abuelo y el cuentito aquel llegan sacudiendo el alma y me dan la fuerza de poder creer que la verdad es un sueño que imita la vida y parece real y aunque los sueños se mueran la vida es un sueño que vale soñar. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.